Bienvenida a nombre de la familia Romero Silva, muchas gracias por asistir a esta fecha tan importante para Sayuri y su familia. Empezamos con la presentación. ¡Gracias! Regresen el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame. Raudos por favor. Como si el mundo se cae a la espérense Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Su corazón Porque quiero el corazón Bésame Siéntame En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Alejandro Hoy Edgar Daniel César Ricardo Miguel Humberto Como si el mundo se cae a la espérense Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame 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 Su corazón Porque quiero el corazón Bésame 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 Un aplauso por favor. La primera no cuenta de lo que ya preció. Hoy tiene un abrazo de bienvenida. De que estaba salvo y que se pegó. Como pasaron cosas en unos cuantos días. Ahora es maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le encontré a mi niña, la última muñeca. No me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le encontré a mi niña, la última muñeca. La última muñeca, y yo se la enseñé. Y ahora se pasa horas y horas sin sus espelos. Ya se mira de frente, de espalda, de perfil. Un aplauso. Ahora ya ni se dice. Un aplauso por favor. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Policía me puso sin descanso Policía me puso sin descanso La Reunión de Tampoco Policía nos salve La Reunión de Tampoco Venga la Reunión de Tampoco Vamos a leer los grolanos Muy oscuro, tan cerca, siempre te empiezas Abre la puerta sin ninguna brisa Somse la huele, la mujer y la gente se envía La misma huele, aquello pensaba en vida Para el compas camarógrafo de Banda Mar, se lo bendicen los dedos Para el compas camarógrafo de Banda Mar, se lo bendicen los dedos Para el compas camarógrafo de Banda Mar, se lo bendicen los dedos Y cuando te quería, te lo demostré Viviste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Y en mi tampano todavía no entiendo por qué te pedí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo, un paseo sin merecido con tu explicación Ya no te buscí No te olvides No te olvides Pero eso lo quiero decir Que no te olvides Que no te olvides Que no te olvides Que no te olvides Y en mi tampano todavía no te olvides Porque no es importante si no valore el cielo al beso Porque no es importante si no valore el cielo al beso Juli! Porque no es importante si no valore el cielo al beso Porque no es importante si no valore el cielo al beso Porque no es importante si no valore el cielo al beso Porque no es importante si no valore el cielo al beso Porque no es importante si no valore el cielo al beso ¡Gracias! ¡Gracias!